Siempre les comentamos o siempre les dijimos que íbamos a llegar a las personas o a los grupos vulnerables. Personas de la tercera edad, y creo que podemos voltear a ver a un lado o al otro y vemos a personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad y aquí hay personas con discapacidad.